Nunca más ¿Qué dirías si supieras que tu verdadero padre soy yo? Víctor Manuel me estuvo hablando mucho de sus sentimientos Al no poderse acercar a esa criatura y darle cariño, amor Se angustia al pensar que nunca podrá decirle, hija mía Usted no se habrá dejado conmover por eso Yo trabajo con niños de la calle Y lo que más me duele es que no tienen a quien llamarle papá o mamá Padre Víctor Manuel es un hombre que quiere asumir esa responsabilidad No puedo contradecirme y decirle que no lo haga Cuando quisiera que todos los padres lo hicieran Sí, en eso estoy de acuerdo Alonso ¿Quiénes somos nosotros para negarle algo tan legítimo como el reconocimiento de su paternidad? Se lo niega Cristina, que es la madre de la niña Yo no creo que usted debe interceder por Víctor Manuel Padre, él es un hombre casado ¿O usted ya lo olvidó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tomas? ¿Qué es eso? Mis pastillas para los nervios ¿Pero por qué te las echas a puños? Como si fueran dulces ¿Eres tonta o qué? ¿Sabes a lo que te arriesgas? ¿Sabes lo que te puede pasar, Tamara? ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Ayudarme! ¡Ayudarme y dejar de regañarme, de molestarme! ¿Pero cómo quieres que te ayude? Si tú no te ayudas Yo sola no puedo, hijita Tienes que ayudarte Tú también No sé para qué te pedí que vinieras Sí, sí, siempre estás en mi contra Nunca estás de mi parte No, 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 eso no es cierto Siempre que me necesitas y me llamas como hoy Dejo todo y vengo corriendo a verte ¿Y qué? ¿Tú también ya te hartaste? ¿Quieres saber la verdad? Sí, sí, ya me harté de tus locuras No confunda las cosas Yo no estoy de acuerdo en que Víctor Manuel busque a Cristina Si no a su hija Es su hija porque la engendró irresponsablemente Jugando con Cristina, engañándola Aprovechándose del amor que le tenía para después abandonarla Y casarse con otra Alonso, no juzgues ni critiques Perdone, padre Yo reconozco que Víctor Manuel actuó mal Pero... Sí, pero ahora viene pidiendo derechos Oportunidades que le permitan desempeñarse como el padre de la niña Solo quiere visitarla Dale su protección, su cariño Sí, y de paso Imponerle a Cristina su presencia Una presencia que ella no desea Le va a causar sufrimientos Además, usted mismo ha dicho que cualquier cosa entre ellos es imposible En eso tienes razón Entonces, ¿para qué quiere que ese hombre se mantenga cerca de Cristina cuando ella quiere olvidarlo? Lo que debemos hacer es ayudarla a reconstruir su vida Esa vida que él destruyó su antojo Perdóneme, padre, pero sería una injusticia para Cristina si uno de los dos tiene que sufrir Que sea él No, Alonso Él es también un ser humano Y no hay que desearle a nadie que sufra Deje las cosas así Usted como sacerdote es demasiado bondadoso No puede ver el lado humano de la situación En eso te equivocas Humanamente yo puedo entrar en el corazón de Víctor Manuel Y comprender lo que siente No, padre Usted no puede saberlo Porque usted no sabe lo que es tener un hijo ¿En qué piensas, Lorenzo? Tú vas a decir que estoy bien loca, pero pues yo no dejo de pensar en la de V En Viracruz dicen que una madrina es como una segunda madre Así es Sí, pues entonces por eso ya nadie mejor que yo para madrina de tu hija Ay, tú sabes que a mí me encantan los bebés Y yo voy a querer a Víctora como si fuera su madre Pero no lo eres Ay, no, por favor, no me fijan que ya van a empezar Yo no sé por qué te enojas, Pecas Estoy hablando con Cris Tú no puedes ser la madrina de la niña Ah, sí, ¿y por qué no? ¿Tú qué le vas a ofrecer, eh? Tú eres capaz de meterla ahí así, con los coros y entre libros Ahí estudie, estudie, pobrecita ¿Y qué hay de malo en eso? Es mejor que enseñarla a tener un amante Más ilobia, ma Ay, es que perdóname, pero es que Lorenza... Lorenza y tú son mis mejores amigas Sé que quieren a mi hija como si fuera de ustedes Sí, y además yo te conocí primero, yo tengo derecho ¿A qué? ¿Qué ejemplo vas a darle a la niña? Voy a ver por ella, fíjate La voy a cuidar, la voy a querer, la voy a mimar La voy a... Categóricamente estás loca Las dos están re locas y de remate ¿Cómo es posible que discutan así de una niña? Las dos la quieren Y sé que las dos van a ser para ella como su madre Yo podría bautizarla junto con Alonso ¿Y por qué yo no? Porque serías capaz de pedirle a Andrés que fuera el padrino ¿Y qué tiene de malo, eh? Tú eres una solterona que no consigue nada y por eso estás amargada Ay, ya, 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 por el amor de Dios, basta ¿Qué ganan con discutir? Pues entonces tú decides ya, de una vez decide ¿Quién va a ser la madrina? ¿La macrobiótica o yo? Si Víctor Manuel viene a verlo con la misma pretensión Dígale usted que no puede hacer nada por él ¿Entiende, Alonso? No le tenga lástima, padre Recuerde que él no se la tuvo a Cristina Alonso Yo no soy quien para castigar Barbie Pegaso Un caballo con alas Resiona y descubre su nido y luz Un perrito con alas listo para jugar Se pille su largo y lindo cabello Adórnalo De la serie Barbie a Touch of Magic Barbie Pegaso Con Seda Buenas Noches Duerme toda la noche a tu manera Y elige la presentación que mejor va contigo La que te da más cobertura en la parte de atrás La ultra cómoda y discreta O la que da protección 360 Porque tu periodo no duerme Pero tú sí Chao Libertad de sentirte cómoda Ven a las noches moradas Suburbia Encuentra hasta 40% de descuento en audio y video Más hasta 18 meses sin intereses Aprovecha y compra en tienda o en línea Trolls presenta Las muñecas Hair Pops Si aprietas ¡Solta! ¡Sorpresa! ¡Peinala! ¡Vamos a jugar! ¡Hay un escenario increíble! ¡Tobogán! ¡Qué gran look! ¡Es fabuloso! Trolls 3 se armó la banda Ahora en cines ¡Metal! Esta temporada comparte la alegría Amazon Ahorra en grande, sonríe en grande Lo que vamos a hacer aquí no es comida Es un acto de amor Ser santa es una responsabilidad ¡Es la noche ciudad de México! Y sin la familia junta de nuevo ¡Está la familia! No está para ¡Drizi! La Navidad es para darse amor Este año el corazón morado y amarillo de los mexicanos late más fuerte que nunca Y hoy, ese corazón también late por Acapulco Por eso tu donativo también va para reconstruir el crit Acapulco Y recuperar el patrimonio de las familias más vulnerables Teletón late en el corazón de todos los mexicanos Teletón, orgullosamente tercos ¡Bienvenida al increíble Centro Comercial Dulce Sorpresas de Poli Pocket! ¡Sigue el arco iris y disfruta deliciosos bocadillos! ¡Y un cupcake! ¡Ponte a la moda y visita el parque de perritos! ¡Disfruta una película! ¡Wow! ¡Palomitas! ¡Invita a tus amigos! Poli Pocket Centro Comercial Dulce Sorpresas La mayonesa número uno Más la salsa de alitas número uno Juntas ¡Oh, my God! Nuevo mayo sabor McCormick Frank's Red Hot ¿Con qué información iniciamos el día? ¿Y con cuál lo cerramos? ¿Qué noticias están marcando el día? ¿Y qué rumbo podemos tomar? ¿Por qué hablar hasta ahora? Y no cuando todo pasó Pues, pasaron varias cosas Pero... ¡Pulgas locas! ¡Y te aceptan sin parar! ¡Escuche un color! Y si eres el primero en atrapar todas las pulgas de tu color ¡Ganas! ¡Pulgas locas! Hasbro Gaming Esta Navidad en Coppel Hay un regalo para toda la familia Hasta 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios participantes Participa en la Navidad Millonaria de Coppel Gana miles de pesos en dinero electrónico O uno de los 10 autos Registra tus tickets de $650 pesos o más en coppel.com ¡Muchas gracias, Mara! Sal, y que se vuelvan locas Esta es la película de nuestras vidas Ante los primeros síntomas de infección de garganta Isodine Acción contra la infección Un lomito para que me cuide Otro para dormir calientito Y uno más para recargar los pies ¡Shh! No importa cuánto sean Si es Restonic Duermes bien El colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso Restonic El colchón de tus sueños Sabiendo que su hijo está mal Que la pueda pasar algo y ustedes no me hagan caso Ay, siento que está exagerando Tani padece diabetes infantil Es mi culpa, mi papá era diabético y debía haberlo prevenido La abuela de ese niño me va a oír El lunes a propósito Yo se los pedí Más cerca de ti Lunes a viernes 5.30 de la tarde Esta semana La Rosa de Guadalupe tiene para ti impactantes historias llenas de Esperanza y amor No te la pierdas y descubrirás que con fe los milagros existen La Rosa de Guadalupe Lunes a viernes 7.30 de la noche Con las estrellas Este pequeño luchador le dará a Chuy un buen escarmiento Hoy es cumpleaños de mi hermano Tenemos que irle a comprar un regalo Mira nada más esta belleza 10.24, repórtese Ya te está buscando la policía Mira que secuestrará a un niño Al que tiene que rescatar es aquí ¡Venga, chamaco, te va a chupar la bruja! Está libre Este puedes al terminar el noti Victoria, ¿qué haces? A tu madre, mi mamá Acabo de encontrar el auto con el que quisieron atropellar a Victoria Victoria quiere quitarme todo lo que posee Si intentas dejarme vas a perder todo Esta va a ser la última noche que descansas en tu vida, Roberto Alguien nos ha estado espiando La asistente de Victoria Buenos días Lunes a viernes 6.30 de la tarde Yo sí creo en usted Pero yo no creo en ti En nada Ni lo que digan tus falsas palabras ¿No crees que porque venimos a echar pasión? Yo ya no me voy a vengar de la megotas ese de José María Estos son los resultados de la prueba de ADN Puede ser Vine a hablar de cómo se va a manejar el negocio a partir de ahora Lunes a viernes 4.30 de la tarde ¿Se ve? Aprender de su magia Un paso en la alfombra, mamá No tiene precio El castillo mágico de princesas de Little People Raíz grasa y puntas deshidratadas Nuevo Elvivialurónico Pure de L'Oreal París Con ácido salicílico y alurónico Control antigrasa y puntas hidratadas hasta 72 horas Hoy todos podemos ser príncipes y encantar con lo que llevamos dentro Príncipe Marinela Aprender de su magia Un paso en la alfombra, mamá No tiene precio El castillo mágico de princesas de Little People Mamá ¿Verdad que soy tu niña? Tu niña querida Sí, mi vida, sí Tú eres mi niña, mi niña querida No hay nada ni nadie a quien quiera más que a ti Por eso, por eso tus tonterías me desesperan Y me hacen decirte cosas que no deseo Mamá ¿Qué? Nunca me abandones No, mi hija Tú eres lo único que yo tengo, mamá Yo sé que tú serías capaz de hacer cualquier cosa por mí Sí, hija, sí ¿Qué no haríamos las madres por nuestros hijos? Dios, si la prueba de nuestro amor es por principio darles la vida Por eso, lo que a ti te duele, a mí me duele más Tú, tú eres la continuación de mi ser Si tú sufres, yo sufro mucho más ¡Pero pásale! Qué bueno que ya estás aquí, siéntate Gracias, gracias Ay, mi Fer Oye, ¿qué haces allá afuera, solo? Bueno, esperando a que me entregaran un cheque No, no, ¿cómo? ¿De veras? ¿Sí? No, la próxima vez entra aquí a mi oficina Y yo aquí hablo por teléfono para que te tenga listo tu cheque Y cuando esté listo ya Bueno, gracias Mamá, perdóname Perdóname por no ser la hija que tuvieras querido tener Tamara Hijita Hijita, no me digas eso Un hijo siempre será un hijo para una madre Sin importar qué clase de persona sea Tú eres la hija Eres lo que yo más quiero Eres el más grande de mis amores, hijita Y eso lo vas a hacer hasta la muerte Hasta la muerte, hijita Buenas tardes No sabes el gusto que me da que no hayas regresado de Guanajuato ¿Cómo está tu familia? Pues más o menos Mi mamá ha estado un poco enferma No me digas Pero nada grave Bueno, ella tiene problemas de presión alta Y constantemente tienen que estarla vigilando Qué barbaridad Pues te hubieras quedado por allá unos días más No, por mí encantado Pero no avisé en el trabajo y no quiero tener problemas Qué bárbaro eres Qué muchacho tan responsable ¿Así eres para todo? La verdad, sí ¿Sí? Sí, mi papá era una persona con un alto sentido de responsabilidad Y muy respetuoso Siempre nos dijo que debemos ser responsables de nuestro tiempo Que no hay que desperdiciarlo inútilmente Cuéntame Me encanta hablar sobre ti, sobre tus cosas Cayetita Ay, sí, gracias Bueno, a ver si no te aburres, ¿eh? No Cuando por alguna razón no queríamos hacer la tarea O no nos queríamos levantar para ir a la escuela Nos decía que habíamos contraído un compromiso Que teníamos que cumplir Que había muchos niños que no tenían esa oportunidad Y si no estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo y educarnos Pues le diremos la oportunidad a alguien más Míjate, qué cosa tan interesante Qué bonito, ¿no? De un solo golpe marca lo que es un padre Un padre, pero maravilloso Lo que hubiera dado yo Por tener un padre como el tuyo Hijito Fuiste apenas un suspiro Fuiste como una plumita Que jamás llegó a la tierra porque Porque una ráfaga de aire te regreso al cielo Como me hubiera gustado ver tu carita Estrecharte contra mi pecho Besarte Encariciarte Y amarte hijo Hijo mío Para mí, las dos valen igual Ah, no, a mí no me comparas con esta Esta tiene su nombre, Maclovia Te lo deberías de cambiar, hijita Está horrible ¿Y tú por qué no te cambias el cerebro? Te voy a cambiar, pero de cara, así que te... Miren, ya Si siguen discutiendo así van a despertar a la niña Ya, ya, cállate, Maclovia Déjame cargarla No, yo llegué primero Yo llegué primero No, 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 no A ninguna de las dos voy a dejar que la cargue Está dormida y se la despiertan y empieza a llorar No, no, si llora, yo la cargo y la me... No, mejor yo la arrullo con una canción Sácatela, deja sorda, ¿qué? Miren, a ver, párganse para allá A lo mejor la voy a ir a acostar Porque con ustedes yo no puedo No, no, espérate, espérate ¿Qué? Ya sé Nos echamos un volado Órale ¿Cómo la ves lo mejor? ¿Van a echar un volado para saber quién es la madrina de mi hija? Ay, pues a mí no me parece mala idea Así ya dejamos de pelar de una vez Sí Si ya no te muelas, hija Órale Lo mismo pino, compañera Ay, ándale ya Pues eso sí no se nos va a permitir ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Águila o sol Águila ¿Qué cosa? Te gana Te gana ¿Qué cosa? ¿Sí? Bueno Ay ¡Ay! ¡Cris! No, 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 espérate ¡No, no, espérate! Fíjate que ahora va sobre mí Desde que tuve el uso de razón Supe que mi vida iba a ser diferente de la de los demás Para empezar Soy hijo de una hermana de mi mamá Y a mi papá casi no lo traté Porque se murió dos años antes de que yo naciera Entonces... Es chiste, hombre No, no, es que no, no, no No había entendido Sí, sí No, no, en serio Mi mamá había decidido tenerme A pesar de que se iba a convertir en madre soltera Bueno, tuvo que haber sido muy valiente Sí Mi mamá tuvo siempre muy claro Que iba a vivir su vida sin tomar en cuenta el que dirá No hay nada más admirable Que la entrega y el amor de una madre por un hijo Sí, yo la veía llegar cansada Pero a pesar de eso Sonreía, jugaba conmigo Y ya cuando estuve en edad escolar Me revisaba hasta la tarea ¿Y ya murió? Ese ha sido el golpe más fuerte en mi vida Ninguna de las dos va a saber quién ganó Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué les parece si en vez de una madrina Mi hijita tiene dos? Lorenza y McClory Y la pecas Ay, bueno, está bien, está bien Si no les gusta Entonces la madrina va a estar No, 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 yo, yo, yo Encantada en... De veras Uy, feliz de la vida de las dos Entonces no se hable más Se lo voy a decir al padre Juan de la Cruz Lo ves, mensa Y tú queriendo pelar conmigo ¿Empezaste tú? ¿No te acuerdas que empezaste tú? Yo estaba... No, de veras No, no, no Es que con usted no se puede Mejor la voy a ir a contar No, no, no Yo, 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 por favor Yo te ayudo ¡Shh! Me sentí tan mal que quise morirme De veras Me encerré en mi casa sin ver a nadie Me pasaba yo en mi cuarto Mirando sus fotos Y todo lo que me la recordaba Horrible Creí que nunca lo iba a superar Bueno, ¿y cómo le hiciste para salir adelante? Pues un buen día Me dijo uno de mis amigos Esos amigos que tienen toda la vida Que si quería yo irme a Estados Unidos A trabajar allá ¿Te fuiste de bracero? No, me fui de estufa ¿No, no, de verdad? No, a ver, ¿cómo crees? ¿Tú cómo me imaginas a mí de bracero? No, fui a ver si conseguía trabajo De aprendiz, de diseñador Allá Bueno, pues ¿Cuál reloj es? Estoy muy feliz platicando contigo Pero tengo muchas cosas que hacer todavía Tengo que ver lo del cheque Y tengo que hablar con Miriam Oye ¿Por qué no continuamos esta plática En mi departamento? ¿Aceptarías tomarte una copa ahí conmigo? Sí, claro Por supuesto, cualquier día ¿De veras? Sí No te he dado ni mi teléfono ¿Qué hubo? Aquí tienes los teléfonos de la oficina Aquí te voy a poner el de la casa ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Olé! ¡Ay! ¡Olé! Señor ¡Qué orgulloso me siento de ti, hija! Te desplazas en tu silla con tanta seguridad y confianza Que ahora sí te veo independiente Segura de ti misma Qué bueno que te veo, pa Quería preguntarte si tú vas a apoyarnos en nuestros planes Si lo que sienten el uno por el otro es verdadero Cuenten conmigo Cuenten con mi apoyo más sincero Señor Duval Mire, yo sé las diferencias que existen entre Lisbeth y yo Diferencias sociales, económicas Nunca me he dejado llevar por ese tipo de cosas Para mí el valor de una persona está en su condición humana En lo que llevan adentro En lo que es por sí misma En sus sentimientos En sus valores Pues... Pues voy a volver a hablar con la señora Luciana Espero que ahora sí haya podido asimilar el hecho de que Lisbeth y yo nos queremos No quisiera que nos casáramos en contra de su voluntad ¿Está Nicolás? No No está Bueno, no importa, lo espero No creo que te moleste, ¿verdad? Al cabo que tú en esta casa nada más eres una... Arrimada Eso es lo que tú crees Por favor, Ophelia, no te quieras pasar de lista conmigo Yo no me paso de lista Tú te pasas de ingenua No es que un hombre y una mujer viviendo bajo el mismo techo Pueden ser solo amigos Es incierto Tranquila, Tamara Te dan celos de pensar que Nicolás pueda fijarse en otra mujer Que tu amante no te sea fiel Ya te lo dije, mi reina Tampoco es para que te pongas así Lo que hubo entre tú y Nicolás nunca será lo mismo Así que déjanos el camino libre ¿Estás mintiendo? Además...